Me gusta cantarle al viento porque vuelan mis cantares y digo lo que yo siento en toditos los lugares. Aquí vine porque vine a la feria de las flores, no hay serro que se me pine ni cuaco que se me atore. En mi caballo retinto he llegado de muy lejos y traigo pistola al cinto y con ella doy consejos. Música Atravesé las montañas a venir a ver las flores. Aquí hay una rosa uraña que es la flor de mis amores Aunque otro quiera cortarla yo la debise primero Y juro que he de robarla aunque tenga jardinero Yo la he de trasplantada en el huerto de mi casa Y si sale el jardinero pues a ver... A ver qué pasa... Ay, 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 ay... Ay, 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 ay... Ay, 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 ay... Ay, ay, ay... ¡Ay, ay, 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 ay! Ay, 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 ay! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿A dónde irá, veloz y fatigada, la golondrina que de aquí se va? ¿O si en el viento se hallará extraviada, buscando abrigo y no lo encontrará? Junto a mi lecho le pondré su nido en donde pueda la estación pasar. También yo estoy en la región perdido. ¡Oh cielo santo y sin poder volar! Junto a mi lecho llevo desunido en donde pueda la estación pasar. También yo estoy en la región perdido. ¡Oh cielo santo y sin poder volar! También yo estoy en la región perdido. ¡Oh cielo santo y sin poder volar! ¡Oh cielo santo y sin poder volar!